En esta presentación, el doctor Roberto Ponce, quien nos acompaña de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, nos muestra una aplicación computacional de código abierto y uso gratuito para caracterizar el crecimiento urbano y construir escenarios de futuro para cualquier ciudad en América Latina con más de 100.000 habitantes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión. En esta sesión, el proyecto que yo les voy a presentar es una colaboración en curso que tenemos en el Tecnológico de Monterrey con el BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es una institución internacional con sede en Washington, D.C., que tiene presencia en toda la región, en Latinoamérica, y típicamente financia proyectos de, tanto de inversión en infraestructura, pero también hay un interés de forma reciente en favorecer, en impulsar más iniciativas relacionadas con datos. Dentro del BID hay una red que se llama Code for Depth, Code for Development, en que justamente se generan aplicaciones como las de este tipo que les vamos a mostrar. El nombre, el acrónimo es URSA, por Urban Reporting Based on Satellite Analysis. La agenda, mi presentación, se divide en cuatro partes. Primero vamos a hablar sobre cuál es el problema que buscamos resolver, cuál es el problema público que buscamos resolver, y cómo la ciencia de datos nos puede ayudar en eso. Después, la presentación de la aplicación que hicimos, y finalmente una de las partes, bueno, voy a hablar de una de las partes más importantes de esta aplicación, que es una herramienta de predicción y construcción de escenarios de crecimiento urbano. Como introducción, esta charla habla algo sobre ciencia de ciudades en América Latina. ¿Qué es la ciencia de ciudades? Es un término que se acuñó hace una década, más o menos. Otros términos, más o menos, por ahí que andan rondando es urbanismo computacional. Otros le llaman informática urbana, urban analytics. Pero podríamos resumirlo como es un esfuerzo relacionado en utilizar datos y modelación, simulaciones, para tener una aproximación más cuantitativa a las ciudades. Las ciudades en México, más bien la planeación de las ciudades, todo el tema urbano, históricamente ha estado muy ligado a la arquitectura. Esto no es la norma en otros países, en otras regiones, es algo mucho más interdisciplinario y cada vez vemos más aplicaciones de ciencia de datos en el tema urbano. Otra cosa que es pertinente distinguir es cuál es la diferencia entre smart cities, ciudades inteligentes y urban science, o ciencia de ciudades. Ciudades inteligentes se refiere a todo lo de la ciudad que tiene que ver con el corto plazo. Semáforos inteligentes que ayudan a gestionar el tráfico, ¿no? Smart grids asegurar un manejo como mucho más eficiente del consumo de energía, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con estas cosas del corto plazo de una ciudad, de la gestión del día a día, del tráfico, de los flujos de energía y demás, son smart cities, ¿no? El término de ciencia de ciudades tiene que ver con el uso de datos de modelación, pero para entender las decisiones del largo plazo de una ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones del largo plazo de una ciudad? ¿Cuál es la infraestructura de transporte que necesito para los próximos 10 años? ¿Dónde, cómo debo de alocar las actividades en una ciudad? ¿Dónde permito que se densifique y se construyan edificios? ¿Dónde aseguro que debe de estar la parte industrial de la ciudad? ¿Cómo conecto distintas áreas de la ciudad y nuevas centralidades que van emergiendo con transporte público? ¿Qué posibilidades necesito, no? Entonces, son todas esas decisiones de largo plazo que tienen que ver con dónde viven las personas, cuál es la vivienda, cuál es la infraestructura de transporte que requiere, ¿no? En México hay un mercado bastante desarrollado en el tema de smart cities. Hay varias conferencias que pasan al año dedicadas a esa industria. Es una industria como muy bien ya establecida. Y de alguna forma también sobrevendida, ¿no? Hay también como esta visión un poco ingenua, naíf, de que a través de smart cities vamos a resolver los problemas más complejos de la ciudad, ¿no? Sobre el tema de ciencia de ciudades, es muy poco lo que hay en México, ¿no? Yo creo que nuestro grupo de investigación en el Centro para el Futuro de las Ciudades y en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey es el único centro que está tomando esta aproximación en México al tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que buscamos resolver? ¿Cómo son nuestras ciudades en América Latina? Así, marcadas por el contraste, marcadas por la desigualdad, marcadas por la informalidad, ¿no? Hay algo muy particular en la región de América Latina que se quebró, algo que rompimos en la forma en que crecieron las ciudades. Si uno se va a la literatura de hace 50 años, leíamos que urbanización era sinónimo de desarrollo económico, progreso, productividad, ¿no? En los años 50, cuando se veían las tasas de urbanización de Europa, que eran las más altas del mundo en la región, digo, del mundo, de las más tasas de una región en el mundo en ese momento, pues se decía, bueno, conforme nos vayamos urbanizando, vamos a ser un país más próspero, ¿no? Entonces, hoy en día, América Latina tiene una de las tasas de urbanización más altas en la región. 70% de las personas vivimos en ciudades. Pero algo se rompió en esta promesa. Con una tasa de urbanización del 70%, si nos fuéramos atrás a los años 50, quisiera decir que hoy seríamos Suiza, ¿no? Francia, Alemania, con esos niveles de desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo atípico en nuestras ciudades? Bueno, crecen sin planeación, ¿no? Sin planeación quiere decir que son marcadas por estos procesos de informalidad en la vivienda, en el transporte. Otra cosa muy atípica en la región es que hay megalópolis de 10, 20 millones de habitantes y después pequeñas ciudades de un millón, dos millones, ¿no? Son pocas las ciudades intermedias en la región, ¿no? Entonces, hay algo atípico, ¿no? Las ciudades las planeamos así, ¿no? Se hacen planes de desarrollo municipal, que es donde se regula, donde puede crecer la ciudad, donde no. En mayor o menor medida se respetan estos planes. Se cambian, hay corrupción de por medio. Se hacen este tipo de encuentros con ciudadanos y autoridades para definir el futuro de una región, cuáles son los instrumentos de planeación. Muchos de estos planes, o más bien todos estos planes en México, están basados en algo que quizás alguna vez han escuchado, que se llama el marco lógico, ¿no? Pero una forma de hacer planeación en México hace 50, 70 años, ¿no? En Estados Unidos es muy diferente los planes que se hacen, ¿no? Los planes bajo el marco lógico que tenemos son documentos de 500, 700 cuartillas, con diagnósticos completamente exhaustivos, pero inoperantes en la realidad, ¿no? Se hacen consultas con ciudadanos, se imprimen una serie de cartografías, se pregunta a los ciudadanos, se les pide su participación. Pero bueno, es un proceso como anquilosado y muy del lado del diseño urbano, ¿no? En realidad lo que hacemos es que no tenemos una planeación de largo plazo de nuestro territorio. Hay una falta de sistemas de información. Tú vas a los municipios. Esto es lo más terrible, ¿no? Que las áreas municipales son las que se encargan de planear las ciudades y son las áreas más precarias, son los eslabones de gobierno más delicados, más susceptibles a corrupción, con menos personal capacitado, con los sueldos peor pagados, ¿no? Hay una falta de digitalización de muchas cosas, ¿no? No hay comunicación entre áreas. Esta es una imagen de cómo se ve un registro público de la propiedad, ¿no? Donde está toda la información catastral. Así. Muy poco acceso a licencias y software. No hay recursos. Lo más con lo que cuenta un municipio es con alguien, una persona que sabe utilizar QGIS o ARCIS. Y ya, ¿no? Este tipo de representación espacial de la información. Pero no hay nada como ejercicio de futuro, de hacer escenarios, ¿no? Se los come las áreas de planeación urbana, que deberían de hacer esta planeación de largo plazo. La verdad es que se los come el día a día. Y mucho acaban haciendo una gestión de obras públicas. Están en precariedad laboral. Y se enfocan mucho en las decisiones de corto plazo, ¿no? Obras públicas, bacheo, ¿no? Pero no hay este ejercicio de ver el largo plazo de una ciudad. Y eso lo padecemos en el tipo de ciudades que veíamos que tenemos en la región, ¿no? Entonces, el BID nos contactó al equipo del Tecno Monterrey que hemos trabajado en esta aplicación hace varios meses y nos pusieron el siguiente reto. Querían una aplicación que pudiera funcionar en este contexto. Es decir, que sea digital, que no se tenga que instalar nada o los requisitos de instalación sean mínimos, que utilice código abierto, herramientas gratuitas, fuentes de información gratuitas, y que todo corra en la nube, ¿no? Que cualquier computadora con una conexión de internet pueda correr la aplicación. O sea, que sean mínimos los procesos que se tengan que correr localmente. Que la mayoría de las cosas están pasando en la nube. Esto es, ¿para qué? Para que alguien en X municipio en América Latina pueda seleccionar su país, seleccionar su ciudad y tener una serie de métricas que caractericen cómo ha sido este crecimiento de la ciudad. Esto es muy importante porque otro fenómeno que está pasando en nuestras ciudades en América Latina y en México es la expansión territorial, ¿no? Ejemplos, ciudades como Querétaro, Monterrey. En 30 años, en promedio, la población se duplicó y la extensión geográfica creció tres veces, ¿no? Entonces, lo que está pasando en las ciudades en México es que los centros se están despoblando, ya hay una migración masiva hacia la periferia urbana y cada vez perdemos densidad. Y esto plantea una serie de retos. Es inviable inconsejarlo al futuro, ¿por qué? Porque necesitamos más kilómetros de vialidad, más transporte público para conectar estas zonas cada vez más distantes, ¿no? Y eso es una falta de planeación. Es una falta de planeación que tiene que ver con el mercado de la tierra, ¿no? Hay una migración masiva de la zona central porque es muy costoso vivir en el centro. ¿Cuánto cuesta un departamento en la zona central de la Ciudad de México? Imposible costearlo con un crédito en Conavit, ¿no? Que tienes que ir a Zumpango, a Tecámac, que es donde te alcanza. Entonces, queríamos visualizar eso, representarlo y que los requisitos de entrada para cualquier persona en planeación urbana en la región fueran mínimos, ¿no? Entonces, esta aplicación tiene cuatro objetivos. En primer lugar, caracterizar el pasado. ¿Cómo ha sido el crecimiento urbano de una ciudad? Segundo, construir escenarios de futuro. ¿Cómo sería, si seguimos creciendo igual, cómo nos vamos a ver en 30 años, ¿no? Y que esto ayuda a tomar mejores decisiones de planeación y aspira a convertirse en esto que llamamos, en la literatura, un planning support system, ¿no? Que es una herramienta computacional que ayuda en el proceso de toma de decisión sobre elementos de planeación urbana, ¿no? Nuestra implementación está... Exploramos varias alternativas. Al final, no fuimos por Google Earth Engine. Todo está montado ahí, ¿por qué? Este repositorio de Google Earth Engine vino a cambiar mucho la forma en que hacemos análisis espacial de datos. Es un repositorio muy grande de información estandarizada, espacial, sobre las ciudades. Encuentra uno imágenes en crudo de satélite desde Landsat de Sentinel, pero también imágenes e información ya preprocesada, como una fuente muy importante que usamos, que es el Global Human Sermen Layer, ¿no? Que es un producto que se generó en la Unión Europea y ya es información preprocesada sobre las áreas urbanas. Utilizamos, bueno, algunas paqueterías populares en manejo de datos espaciales, Geopandas. Todo está desarrollado en Python. La herramienta se doqueriza. Y el proceso de instalación... Tratamos de reducir los requisitos mínimos de instalación, pero bueno, sí hay que correr dos líneas en Python. Primero para instalar la herramienta doquerizada y después para lanzarlo, ¿no? Hay que autentificarse y sacar una cuenta individual en Google Earth Engine, ¿no? Que se hace muy fácilmente con una cuenta de Gmail. En la parte de escenarios de futuro, hicimos una nueva implementación de una herramienta que se llama PySloads. Ahorita les voy a hablar más de ello, pero esta es la herramienta que nos permite hacer escenarios de cómo va a crecer la ciudad, ¿no? Estas herramientas de escenarios llevan mucho tiempo en la literatura, pero todas las implementaciones que existían eran en C y eran poco amigables con esta infraestructura de Google Earth Engine. Esa es la implementación, si lo es, ¿no? En primer lugar, cuando uno corre la herramienta, simplemente aparece esto y puedes seleccionar el país y después la ciudad, ¿no? Le das a consultar y se dividen estos cuatro apartados. Crecimiento histórico, cobertura de suelo, escenarios de futuro e islas de calor, ¿no? La primera vez que corre la herramienta, pues sí se tarda unos 20 minutos en descargar toda la información para una ciudad, ¿no? Esta información se guarda, alguna de estas informaciones, en el caché local, en la computadora, y ya la siguiente vez es como mucho más veloz el proceso de acceder, ¿no? Pero la primera vez sí demora. Y eso, bueno, es parte del reto y de alguna forma es esta disyuntiva de hay un requisito mínimo de instalación, todo lo procesa en la nube, descarga toda la información que requiere de Google Earth Engine y de otras fuentes, pero a cambio, pues sí tienes un tiempo de esperar, ¿no? La primera vez que la corres. Entonces, ya que corren en el primer módulo de crecimiento urbano, aquí lo que nos traza es, se puede hacer zoom, pero lo que nos construye es como este perfil de cómo fue creciendo la ciudad, ¿no? Cada uno de los pixeles tenemos desde el año 1975 hasta el 2020 y el color denota el año en que ese pixel en particular se agregó a la mancha urbana, ¿no? Y aquí intentamos varias formas de visualizar su opción, que si con un slider y que fuera interactivo, pero algunas personas no le entendían al slider, demás, lo tal que optamos por colores a cada uno de los pixeles, ¿no? Y lo que denota esta parte es, este es el área funcional, el área central de la ciudad, y aquí son las pequeñas centralidades nuevas que se van agregando a la zona metropolitana, ¿no? Es las zonas periféricas y la zona central. El mapa es completamente interactivo, te puedes acercar, te puedes alejar. Estamos trabajando en un botón de descarga, de tal forma ya tuvimos un primer taller con gobiernos y una cosa que les interesa mucho, pues es esta información, poderle ellos descargar para ya manipularlo con sus herramientas de QGIS, DarkIS, los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa parte. Aquí podemos ver la fracción de construcción para cada uno de los pixeles, qué fracción de cada pixel es zona construida, y podemos entender el histórico, ¿no? De cuál es la superficie urbanizada desde 1975 hasta la fecha actual. Entonces, se puede observar para la zona central y las zonas periféricas, ¿no? Algo en México que todas las ciudades de México tienen este patrón, a partir de 2000, 2005, el mayor crecimiento es en las zonas periféricas más que en las zonas centrales, ¿no? También tenemos datos poblacionales, datos poblacionales por grid, y podemos trazar también, si tenemos población y tenemos superficie construida, las densidades poblacionales, ¿no? Que la densidad poblacional por pixel es un elemento muy importante en la planeación y gestión de un territorio. Este módulo, a final de cuentas, el objetivo es ese, ¿no? Que te dé una visión general de cómo ha sido el proceso de urbanización de tu territorio en los últimos 50 años, ¿no? ¿En qué momento se dispararon las tasas de urbanización? ¿Cómo se han ido modificando las densidades? El segundo módulo se llama de uso de suelo. Aquí es un clasificador de uso de suelo por tipo. En un inicio, cuando iniciamos este proyecto con el BID, nosotros intentamos desarrollar nuestro propio clasificador de uso de suelo. Ahí va más o menos así una labor decente en suelo urbanizado, no urbanizado, pero ya cuando le metías más categorías, no lo hacía tan bien, ¿no? Pero coincidente con el proyecto, surgió este clasificador de Google muy impresionante que se llama Dynamic Worlds, que se lanzaron a finales del año pasado. Cambiamos la estructura del código y demás de tal forma que utilizamos ahora esta clasificación de Dynamic Worlds. La ventaja que tiene también es que conforme se va actualizando en Google Earth Engine, la aplicación descarga la última versión, ¿no? Aquí lo que se observa es el uso de suelo en el 2022 para estas categorías en una zona de interés. Se puede ver el área urbanizada, árboles, césped, vegetación inundada, cultivos, arbustos, urbanización, descubierto, nieve y hielo y en otras regiones, manglares, ¿no? Además de este mapa, en el tablero se incluye, bueno, las frecuencias por categoría, por superficie urbanizada y puedes ver estos cambios en el tiempo, ¿no? Estos gráficos y los mapas son interactivos en el sentido que tú puedes prender y apagar cada una de estas categorías para ver específicamente si te interesa suelo urbanizado o lo que sea, ver en el mapa cómo fue cambiando, perdón, ver en el mapa el estado actual y ver en el gráfico cómo ha ido cambiando, ¿no? A petición del BITS les empezó a gustar mucho el proyecto y nos pidieron agregar un módulo de islas de calor, ¿no? Este módulo lo desarrolló Rodolfo, está por aquí. Es bastante directa la metodología que se utilizó. Consiste en, ya teníamos las categorías de uso de suelo, ya teníamos la delimitación de las zonas de estudio, entonces simplemente se calcula para cada uno de los pixeles urbanos la temperatura promedio observada en el año y eso se compara contra la temperatura promedio de las zonas rurales en la misma zona de estudio, ¿no? Y calculas la diferencia, la diferencia entre este promedio por pixel versus la temperatura rural y te arroja estas siete categorías de temperatura. Muy caliente quiere decir que es una gran diferencia entre la temperatura rural. Creo que es más de 2.5 desviaciones estándar la diferencia entre la temperatura rural y el promedio de esos pixeles. Aquí se presenta el promedio de temperatura. Toda la información, la información de temperaturas se obtiene del ANSAT, ¿no? Y algo que estaban muy interesados era en medir el impacto que tienen distintas estrategias de mitigación de islas de calor. Entonces, es interactivo en el sentido que puedes decir, a ver, introducción de vegetación, instalación de techos frescos, seleccionas distintas casillas y por acá abajo te dice cuánto es el potencial de reducción, ¿no? En tu zona y en cuántos kilómetros cuadrados debes de implementar esta política, ¿no? Para tener ese impacto. Finalmente, también se se incluye, se contrasta el tipo de suelo contra las temperaturas. Esto es muy impresionante, por ejemplo, cuando veíamos Mérida, ¿no? Muy frío, completamente manglares, ¿no? En este caso, esta ciudad de Morelia, muy frío, árboles, ¿no? Pero conforme te desplazas a las temperaturas calientes, muy calientes, bueno, pues es superficie construida, son cultivos y suelo agrícola, ¿no? Matorrales y cultivo. Aquí puedes ver los, ah, bueno, acá otro ejercicio que hacemos útil para los gobiernos es a partir del centro de la ciudad hacer radios concéntricos separados por un kilómetro y medir el cambio en temperatura, ¿no? Respecto a lo rural. Entonces, miren, allá arriba dice 8 donde inicia la línea. Eso quiere decir que cuando estás a cero kilómetros, cuando estás exactamente en el centro de la ciudad de Morelia, tienes hasta 8 grados centígrados de diferencia respecto a la zona rural, ¿no? Conforme te alejas del centro, el diferencial empieza a disminuir, ¿no? Y con estos mismos radios concéntricos también podemos trazar conforme te alejas del centro de la ciudad en cada uno de los círculos cómo empieza a cambiar tu cobertura de suelo, ¿no? y finalmente esta es la joya de la corona es el módulo más complejo de implementación y de hecho todavía seguimos en una fase de desarrollo la construcción de escenarios. ¿Por qué planeación por escenarios? A ver, antes de regresar a la mesa. Les decía que en México hace falta planeación en escenarios, planeación del futuro de cuál va a ser. Hay tres tipos de escenarios normativos, explorativos y predictivos, ¿no? El normativo es cómo podemos lograr un futuro específico, ¿no? Decimos queremos una ciudad verde con vivienda asequible y demás, ¿cómo podemos lograr eso, no? El predictivo es qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es lo más plausible en función de dónde estamos hoy en día? Y finalmente el exploratorio es qué podría pasar, ¿no? Realmente no hacemos este tipo de planeación por escenarios en México. Nos enfocamos mucho en los diagnósticos pero sin esto, ¿no? Lo que tratamos de hacer con esta herramienta del BIT es un modelo de planeación por escenarios. Slopes es una herramienta que se ha empleado desde hace más unos 30 años para predecir el futuro de crecimiento de una región. Slopes es por el acrónimo es Slopes Land Use Transportation Hill Shade no falta la Elevation, creo. Es el acrónimo. Este modelo lo creó un investigador muy reconocido en Estados Unidos que se ha pedido Clark, profesor en la Universidad de Berkeley y se usó por primera vez en los años 90 para predecir cómo crecía San Francisco. Utiliza estos cuatro parámetros. Es muy utilizado este modelo por su simplicidad. Es un automata celular y con base en el crecimiento histórico cómo ha crecido tu ciudad, dónde está el suelo ya urbanizado, con las pendientes, entre más pendientes menos urbanización o menos posibilidad de urbanización, red de caminos, donde hay caminos y carreteras es más probable que se urbanice y zonas excluidas, restricciones, aguas, zonas protegidas, ahí no ocurre la urbanización. Entonces, se dan estos parámetros de forma histórica y, bueno, construyes probabilidades de transición para tus celdas, ¿no? Es un automata celular. Hay cuatro fases de crecimiento que se controlan con cuatro coeficientes. El tema de Sleut, por lo que es muy complejo, es que cada uno de estos coeficientes se debe calibrar para reflejar la mejor predicción de lo que pasó históricamente en una región y cómo creció. En algunas regiones será más importante las carreteras para explicar el crecimiento, en otras, las pendientes, ¿no? Típicamente esto se hace para una ciudad y es un proceso de calibración bastante artesanal. El código está implementado en CEN normalmente y, bueno, demora, demora semanas, incluso un año en calibrar esto para una región. Aquí el reto fue cómo lo implementamos para 500 regiones de América Latina. Ya logramos, hay una primera implementación del equipo de Sleut en Python, que es PySleut, realizando distintas adecuaciones en la forma de calibrar los coeficientes de estos cuatro parámetros. Se lograron reducir los tiempos de calibración. Ahorita estamos en un día por ciudad, ¿no? Una ciudad mediana. Vamos a tratarlo de reducir aún más. Y este es un caso, estamos trabajando con el gobierno de San Salvador. Entonces, este es el tipo de predicciones que te arrojan, ¿no? Entonces, tienes tu crecimiento histórico de suelo urbanizado, tienes tu crecimiento inercial y presentas otros dos escenarios, ¿no? Uno más contenido, uno donde te expandes más. Y lo más valioso de Sleut es que al final este modelo lo que genera son probabilidades de urbanización para cada uno de estos pixeles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los tres mapas de, tres mapas, uno para cada uno de los escenarios con las probabilidades de urbanización, ¿no? y bueno, es todo, listo. Muchas gracias. Gracias.